El pasado domingo 20 de diciembre, el Centro de Ayuda una vez más demuestra su solidaridad con la Cruz Roja Nicaragüense, a través de la donación de sangre. Nos encontramos aquí exactamente en el lobby de lo que es el Centro de Ayuda de nuestra sede nacional, donde fue antes el Cine Cabrera ubicado de Plaza Inter, tres cuadras abajo. Y esta vez tenemos la visita de la Cruz Roja Nicaragüense, con lo cual vamos a conversar aquí con la señora. ¿Su nombre? Cándida Rocha, promotora. Señora Cándida Rocha, una de las promotoras de Cruz Roja. Ella nos va a contar el objetivo de la visita y cómo el Centro de Ayuda ha ayudado a la Cruz Roja Nicaragüense salvando vidas a través de la donación de sangre. Agradecemos cordialmente a todos los hermanos y en especial al hermano Pastor aquí presente por brindarlos este apoyo, ya que nosotros todos los años venimos y hacemos hasta tres veces, tres donaciones en el año y han sido muy productivas. Hay muchísimos enfermos en los hospitales necesitando del apoyo, de un poco de sangre, como lo están haciendo ahora los hermanos y es importante de esta manera suplir las necesidades que se presentan en los hospitales. Por eso agradecemos de antemano a todos los hermanos y en especial al hermano Pastor que nos ha apoyado muchísimo y que nos sigan apoyando para salvar vidas y por esta noble causa. Por este momento estamos desde las 12 en adelante y en las otras jornadas que hemos realizado en algunas veces hemos estado de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tenemos aquí los comentarios, el punto de vista de la enfermera, vamos a conversar con ella. ¿Su nombre? Claudia, Claudia Navas. Sí, quería agradecerle a todo el personal por su aporte ya de la donación de sangre. Ya siempre que venimos pues es muy efectiva, donan más de 20 personas y es muy bueno ya para el Banco de Sangre porque estamos salvando muchas vidas. ¿Cómo ha sido el apoyo, señora Claudia, del Centro de Ayuda en la Donación de Sangre a Curroa? Siempre, siempre ha sido muy bueno. Cada vez que venimos pues nosotros siempre estamos optimistas porque el personal siempre está dispuesto a ayudarnos. Es el punto de vista de la enfermera Claudia del Banco de Sangre de Curroa Nicaragüense y en breve regresamos con más comentarios. El pueblo del Centro de Ayuda expresa el placer que ellos sienten al poder colaborar a través de la extracción de sangre. Señora Lucía, para usted, ¿qué significa donar sangre? Pues para mí significa salvar muchas vidas. La donación de sangre en el Centro de Ayuda, ¿qué significa? Esto significa mostrar a la gente también que nosotros trabajamos en función social también, tanto espiritual como social. La importancia es salvar vidas a través de las donaciones o de las ayudas humanitarias que se les puede brindar a las personas necesitadas. En el Centro de Ayuda es donde nosotros nos congregamos y miramos las necesidades del pueblo como congregado al camino diferente que nosotros llevamos, también miramos las necesidades del pueblo que está sufriendo. Entonces, para eso estamos nosotros a ayudarlo en la vida espiritual o físico, donando sangre de esta manera a través de los seguidores que somos de Jesús. Son las palabras del señor Armando Mayrena, explicando qué es donar sangre en el Centro de Ayuda, es el trabajo social, son las necesidades, son el apoyo que el Centro de Ayuda brinda a todas las personas necesitadas, no solamente el que participe en el Centro de Ayuda, sino también el aporte de la donación de sangre a personas que incluso aún nunca llegaron, ni siquiera se imaginaron llegar acá. Sin embargo, un día recibirán una donación de sangre de parte del pueblo del Centro de Ayuda. Señora Ricarda, ¿qué le parece el aporte que hace el Centro de Ayuda a la donación de sangre de Cruz Roja Nicaragüense? Bueno, yo pienso que es muy importante el trabajo que se está haciendo aquí en la iglesia, porque con la donación que demos de sangre estamos salvando vida. El Centro de Ayuda lleva vida a las personas, tanto espiritual como material, y la demostración en este momento cuando tenemos aquí un grupo de personas donando sangre para salvar vidas. Desde el Centro de Ayuda, nuestra sede nacional, donde fue el Cine Cabrera, estamos aquí ubicados de Plaza Inter, tres cuadras, abajo calle 27 de Mayo. Centro de Ayuda y Cruz Roja Nicaragüense, trabajando unidos en pro de aquel que necesita vida, porque la solidaridad no tiene religión.